Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, muchas gracias por verme de nuevo y el día de hoy quiero hacer un vídeo un poquitito diferente a los que he estado haciendo últimamente en mi canal y es hacer la revisión de esta paleta Natasha Denona que se llama pastel es relativamente nueva tendrá algún un mes a lo mejor o un mes y medio que salió a la venta y ya la tengo luego les voy a contar cómo es que la obtuve pero lo importante es que a mí me encanta esta marca si ya me conocen si conocen el canal a mí me gusta mucho esta marca estas sombras me fascinan porque la pigmentación es demasiado buena los colores son increíbles y bueno a mí es como que me de mis favoritas ahí tengo bastantes de esta marca que si son un poco caras aquí voy a dejar el precio de lo que cuestan aquí en eeuu y las puedes encontrar en sephora o directamente en su página web de Natasha Denona pero antes de continuar con la revisión de la paleta para los que no me conocen en este canal yo hago unboxing de cajas de belleza o bien hago revisión de productos de belleza ya sea cosméticos o cuidado de la piel o cualquier otro producto que está relacionado así que si les gusta este contenido yo los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno usualmente subo un vídeo cada semana también está en mis redes sociales como man beauty 31 en instagram y en facebook así que bienvenidas y espero que les guste para los que ya me conocen muchas gracias por verme de nuevo aquí estamos en un vídeo más y para no hacer más largo el cuento bueno voy a empezar esta paleta desde que la vi que le iban a lanzar me super encantó los colores de verdad que se ven preciosos y bueno aquí la tengo aquí está la paleta la voy a abrir no le he quitado el plástico de aquí soy como medio rara y no me gusta quitárselos porque se ensucian los espejos pero aquí está los tonos voy a poner creo que no se logran apreciar también como yo los veo pero están preciosos se llama pastel y pues todos los tonos son todos los pasteles y me encanta porque tiene una variedad completamente o sea trae rosa morado verde azul en diferentes tonos que incluso este que es amarillito este por ejemplo de aquí también está muy padre y dijo le para hacer una un look de estos y me tuve que quebrar la cabeza y ver vídeos de cómo no los utilizaban y bueno ya hice un look voy a dejar el vídeo de cómo voy haciendo mi look por aquí para que lo vayan viendo y yo les sigo platicando de si no hacemos un vídeo tan largo bueno hice en el vídeo que están viendo un look así como medio este medio primavera utilicé tonos este muy claritos para la parte de arriba que es este utilicé este cual otro este también utilicé y este para dar profundidad muy poco aquí porque este no se me hizo tan pigmentado está bonito y si lo ven como que se ve como que más lo rasqué porque me costó un poquito de trabajo sacarle el pigmento tuve que ponerme bastantes capas de este y aún así logré sólo apenas un poquitito y ahorita les cuento el tema con este o algunos tonos de natasha de nuna que me pasan a mí utilice para todo el párpado para el resto del párpado este tono que es como un shimmer y que se ve precioso de verdad me encanta y para la orilla de aquí utilice este para dar el toque de luz no quise utilizar mucho el tono morado para dar profundidad y unir con esta parte de aquí en esta aquí abajo porque aquí les va mi problema con estas paletas a mí me encanta natasha de nuna es una de mis favoritas marcas para sombras aunque la pigmentación es muy buena son un poco cremosas y eso me gusta las shimmers lucen perfectos se transforman de acuerdo cuando te lo pones de un tono muy muy padre me encantan demasiado pero el problema es que mis ojos han reaccionado o hecho reacción alérgica algunos de los tonos no voy a decir que todos porque tengo bastantes paletas de ese tamaño o minis y en algunos no me pasa absolutamente nada pero en otros especialmente en tonos fuertes como el como este morado mis ojos hacen reacción que es lo que sucede cuando me pinto y durante el día en el que estoy maquillada no pasa absolutamente nada pero tristemente al día siguiente amanezco con los ojos con secreción ya seca y un poco hinchados otras veces amanezco con los ojos muy rojos y con la secreción la secreción nunca falla ya con amanezco ya está seca pero si se me no si se me llegan a notar rojos e hinchados así que híjole es un dolor que me da que con estas paletas me den esas reacciones porque de verdad que me encantan y aparte mi tonos preferidos son los rosas y los morados no me sucede lo mismo con todas las sombras me he dado cuenta que son de esta marca y alguna otra marca que es pat magra me pasa esto me da mucha tristeza pero a la vez alegría porque son muy caras entonces como no las puedo comprar tampoco los puedo usar así que bueno al menos algo me con su me consuela he probado de otras marcas esos tonos y no me pasa nada estuve investigando sé que tengo que ir con una dermatóloga y ver por qué está haciendo la alergia y si era mejor un tratamiento no lo he hecho pero estuve investigando y al parecer soy alérgica a uno de los ingredientes que contiene que generan estos colores por lo regular ese ingrediente es más fuerte en colores rosados o morados y porque yo me he dado cuenta que es ahí donde me da la alergia con esos tonos estoy investigando y hay algunas otras paletas que esa no me da nada reacción como anastasia beverly hills en su línea norvina a mí esas paletas no me hacen nada o bien jeffree star esos tonos me quedan perfecto nunca no me han causado alergias y estoy investigando y al parecer la gran diferencia es que estas marcas son veganas natasha denona no es vegana y ese ingrediente que al parecer es el que me hace alérgica alérgica siempre está en estas paletas de natasha denona y no en las que son veganas así que puede que sea eso no estoy diciendo que sea es lo que he estado investigando y al parecer es eso entonces yo tengo que tener mucho cuidado con estos tonos de no acercármelos tanto a la zona expuesta del ojo para que no me genere secreción y que no se me inflame así que estoy muy cuidadosa con esos tonos igual los los empiezo a probar para ver si me hizo alergia o no la mayoría de las veces me hacen alergia de esta marca estos tonos los rosaditos o morados y ese es mi dolor porque a mí me encantan esos tonos ya lo había dicho son mis favoritos siempre lo he mencionado pero bueno en fin puedo seguir utilizando algunos otros esos no me hacen nada no me hacen efecto pero también los utilizo con precaución y uno por uno para ir viendo cuál es el que me hizo alergia o no esta es mi historia del tema de las alergias pero bueno voy a continuar con esta paleta con los tonos y voy a hacer unos pequeños swatches para que vean qué bonitos están los tonos ya en mi vídeo vieron cómo me fui poniendo el maquillaje qué tonos utilice y cómo me como me quedaba aquí están los swatches algunos swatches básicamente de esta primera línea de abajo y aquí están y aquí están los tonos se ven bien bonitos son tonos muy ligeros muy pasteles que de verdad que están bien padres este de aquí está muy bonito es el que me puse en el resto del párpado y bueno pues qué decir me encantó me encantó es una paleta muy padre ya decía es recién lanzamiento y es este pues sí la marca es un poco cara la verdad pero creo que vale la pena aquí hice ya unos swatches de la segunda línea la línea de en medio y aquí están la verdad es que están bien padres o sea me encantan no tengo nada más que decirme es que me encanta este tono de aquí este este tono de aquí está precioso bueno pues esa es la paleta es la revisión es un vídeo muy corto solamente quería enfocarme en esta paleta espero que les haya gustado el vídeo y la revisión mis opiniones pues son personales son basadas a mis gustos mis preferencias así que si les gusta este vídeo denle like comentenme por favor qué tal les pareció y si les gusta este tipo de vídeos que haga revisiones de paletas porque ahí tengo un montón para revisar y para probar con ustedes así que yo los dejo no sin antes invitarlos a suscribirse si no lo han hecho seguirme en mis redes sociales en instagram y en facebook como mamiro 31 y invitarlos para la próxima semana para ver mi siguiente vídeo muchas gracias y nos vemos pronto adiós